América, hemos llegado a ti de tierras lejanas, con sueños y anhelos muy grandes, y los queremos alcanzar. Saludos, soy el reverendo José Andrés Ruiz. Si le interesa como a mí, fortalecer la democracia y mantener nuestras libertades religiosas, preste atención a esto. Solo los que salen a votar tienen derecho a reclamar su futuro. Nos importa la buena salud. Deseamos cuidados médicos de calidad para nuestros niños y una economía que funcione y nos provea oportunidades de igualdad. Esta imagen de los hispanos es real. No son actores. Su voto por Donald Trump fortalece la economía hispana. Su voto por Donald Trump nos da cuatro años más de libertad. El mejor gobierno es aquel que protege nuestros derechos y la libertad de practicar nuestra fe según la escojamos. El mejor candidato para elegir es aquel que promueva más trabajos y oportunidades, no regalos ni migajas, y también que proteja nuestra libertad religiosa. Dios bendiga a América. Como hispano cristiano, mi voto es por mantener la Biblia y la oración en las escuelas. Hay que volver a honrar a Dios en América. Mi voto es por Donald Trump. Los niños necesitan un gobierno que les permita nacer, que puedan nacer. Como gente que valora la fe en Dios, deseamos candidatos que compartan esos valores. Donald Trump respeta la Biblia y la oración, lo cual ha demostrado con ellos. Los hispanos, cristianos y católicos votan por Trump porque la fe es vital. Mi voto es por mantener el poder de mi comunidad. Hay que cuidarnos de lo que nos muestran los medios y sus falsas noticias. Debemos buscar conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Su voto por Donald Trump y el partido republicano es clave. Es el voto por nuestras familias y la libertad de ejercer nuestra fe. Votemos y hagamos América grande otra vez. Trump ganará este 20 a 24.